Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Zona Historia. Hoy nos vamos de viaje colombino. Ya hicimos el prenauta, este señor misterioso que informó a Colón. Hicimos el viaje de ida con Cristóbal. Y vamos a ver qué hizo este señor con los demás marineros allí, entre las islas. ¿Quieren saberlo? Mucho más de lo que se creen, ¿eh? Pues justo después de la cabecera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza la bruta! 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 a Martín Alonso y al piloto García Sarmiento para que ellos también lo tengan en cuenta demostrando que ellos van navegando por una carta náutica y que estaban ya muy cerca de tierra. Claro, la que hablamos en el primer programa del prenauta muy importante, nada de leyenda algo muy muy verdadero, Colón ya iba con una carta y lo que quería era confirmar lo que veían las cartas que coincidía. Entonces viendo que estaba en latitud de 24 grados norte como habían tomado los pilotos pues ya sabían que siguiendo ese paralelo de los 24 grados norte de latitud iban a llegar a la isla española que ya le quedaban unos 500 kilómetros más o menos. Esa era la carretera el paralelo de los 24 para el fondo Entonces ellos en ese momento lo que hacen es, y él lo dice, no se detuvo en ningún momento siempre que hubiera viento hasta llegar a la española. Luego a partir de ahí se ponen a navegar. Pero en la copia del diario se dice como llegaron cientos de indios, los rodearon y demás, que eso es falso, allí no podía haber tanta gente. Pero otra cosa que está mal es que dice que Colón cogió a siete indios de ellos para tomarlos como guías para que los fuera guiando. Otro absurdo, porque qué piloto o qué capitán español iba a permitir que unos indígenas que eran de la edad de piedra, del neolítico que estaba, lo iba a dirigir a ellos por todos los sitios sin saber si sabían o no sabían y aparte que aquella gente vivía muy localmente, no conocía más allá de 100 kilómetros de donde estaba. Por lo tanto, coger gente a la fuerza, porque dice Colón que los cogió a la fuerza, es otra especie de gran mentira para ahora olvidarse ya de la carta náutica y decir que iban yendo a donde los indios les decía que había oro. Cosa absurda porque entre las islas que son todos bajos de arena y de coral, allí poco oro puede haber, no había nada. Donde hay oro es... Donde hay sierra, montaña, monte y con la lluvia sale para abajo la tierra y saliendo pepitas de oro o lo que haya. Pero en banco de arena, de corales que lo que hacen es los corales subir del fondo ahí de oro cero, no había nada. Cero, cero. De hecho, todo eso que dice que lo iban guiando por el oro es mentira. Ellos iban siendo guiados por la carta náutica. Y entonces ya concretando dicen, y ahora Colón viendo a ver dónde iban, los indios les decía que había oro por todos los sitios, cosa falsa, no había ningún indio allí todavía encima. Él, de alguna manera, intenta de justificar diciendo que él, desde donde estaba, fue a por la isla más grande. Y no es cierto, porque la isla más grande es Cayo Rún, que está a 30 kilómetros al sudoeste. A 30 kilómetros. Y sin embargo, él se va para la isla de la Concepción que es de 3 metros, de 3 kilómetros por 5 kilómetros. Muy chiquitita, es un tercio. Pues se va por ella. ¿Pero por qué? Porque está al oeste. Y es la que lo va a ir llevando hacia el cabo Alfa y Omega. Es que él está asesinado con el paralelo 24 y lo que pone es la carta. Esa carta misteriosa que, yo te preguntaba fuera de programa, yo pregunto muchas cosas a los invitados, digo, pero de esa carta se sabe algo o habría alguna copia y hay por ahí un tejemaneje, ¿no?, de Colón que podría estar guardada o... No, la carta esa, lógicamente, esa la destruyeron, lógicamente, porque ellos, a partir de que se hace descubrimiento, lo que intentan es que esa carta se olvide, que nadie sepa nada de ella. Que parta todo de cero. Eso, para decir que eso, eso fue una imaginación de Colón, una carta de Toscanel inventan, que es otra falsedad tremenda, y ahora lo que pretenden es que, como Colón imaginó que hacia el oeste había tierra y como eso era una cosa que no tenía pie ni cabeza, ahora son los indios los que van a ser de guía y los que los van a estar llevando por todos los sitios buscando oro, que es mentira. Entonces, esa leyenda negra del español con el oro es falsa, es de Colón el que trae lo del oro y lo que lo pone por todos los sitios. Y Hernando, y luego después el falso Hernando, donde dice que iban nada más que buscando oro. De hecho, dicen que en esta isla de la Concepción, que estaba a 60 kilómetros de donde él estaba, en la isla de San Salvador, que allí había indios que tenían oro, unas manías de oro muy grandes y que había que ir a por ellas. Y entonces, dice que se van por eso allí a la isla de la Concepción. Pero es que esa isla de la Concepción, que tiene 5 por 3 kilómetros, está rodeada de una arrecife que no se puede entrar. Es impenetrable. Es impenetrable. Entonces, ¿cómo dice que se está allí dos días buscando el oro? Es mentira, allí no hay oro ni hay de nada. De allí pasan de largo. ¿A dónde van? Van justo enfrente hasta que se encuentra en una barrera de arrecife en la isla de Sumas, una isla que tiene 220 kilómetros de largo de arrecife. ¡Madre mía! Ahí no hay quien pase. Entonces, él llega, se la choca prácticamente, no pasa nada porque fijaos que buenos pilotos, tanto los de la Nau como los de las Carabelas, que consiguen, yendo día y noche, no engancharse en los arrecifes, sino que los descubren, los sondan, van sondando continuamente, paran y dan la vuelta. Porque intentan ir hacia el norte, como ese arrecife sigue tanto para el norte, la gran suma, la isla, luego bajan hacia el sur y los van llevando hasta la siguiente isla que es la Fernandina, que es una isla que corre norte-sur prácticamente y tiene 100 kilómetros de larga. Entonces, recorren toda esa isla buscando la salida hacia el paralelo 24 norte hasta que llegan al final de esa isla y ven enfrente la isla Isabela. Entonces, la isla Isabela son dos islas. Entonces, el poner la Isabela demuestra que no han llegado, como dice la copia del diario, a recorrerla, sino que han tocado y se han vuelto otra vez para atrás. Se han vuelto de nuevo a buscar al oeste el paralelo 24 norte. Pero cuando vuelve de la isla esta Isabela al sur de la isla Fernandina, tratando de entrar al paralelo 24 norte en línea recta, pero ahí se encuentra una serie de arrecifes que van de norte a sur, las islas, él le llama el mar de arena y las islas de arena, donde le obligan a ir hacia el sur o hacia el sur o hacia el sur hasta que lleguen a un cabo que se llama el cabo de Santo Domingo, que también fue un domingo y también es su padre que se llamaba así. Entonces, desde este cabo de Santo Domingo dice él que los indios le habían dicho que en Cuba había mucho oro y lo llevaban para Cuba. Falso, ahí no había indios todavía. Y entonces, lo que sí había es que desde Santo Domingo, que está a 65 kilómetros de la isla de Cuba, se ve Cuba, los dos montes que hay, que son uno que se parece a la Peñón de los Enamorados, que lo dice Colón, que estaba en Enquitera, cuando él fue a Granada los vio y se acordaba, y otra isla que parecía una mezquita. Y eso mide en unos 800 metros de altura. Entonces, él ve desde allí esa tierra y piensa que allí tiene que ser ya una isla grande para que eso pueda ser así. Y se acerca hasta que llega allí, ya llega, ahí le pone también San Salvador y piensa que eso puede ser la tierra firme de América. Pero claro, está muy al sur, está en 21 grados norte y es lo que quiere los 24 grados norte que es seguro en la carta suya lo que sería el cabo alfa y omega. Por lo tanto, cuando él llega allí, fondea, tampoco baja tierra, sino que fondea, toma la latitud 21 grados norte y dice, vamos a ir siguiendo esta costa, que parece ya un territorio muy grande, hasta llegar al cabo ese que habíamos visto antes, hasta la tierra firme, a los 24 grados. Y se pone a navegar al norte. Y ya es cuando empiezan a venir, cuando llegaba la noche, fondeaba a uno, dos o tres kilómetros de la tierra, en agua, y entonces venían en canoa los indígenas a cambiar con la gente, los marineros, solo de las carabelas, a la nau no se atrevían a acercarse los indígenas, a los marineros sí. Entonces, a esos marineros que había, les cambiaban objetos de oro por cosas, por cascabeles, por navajas, tijeras, navajillas, de todo, camisas, camisetas, todas esas cosas, y Colón, viendo eso, que no venía ninguno a la nau, prohíbe que cambien oro todos los tripulantes. Sí, porque vamos a hablar un momentito, Luis, del carácter, digo yo, de Colón, porque el otro protagonista del viaje, que es Martín Alonso, Martín Alonso, van a tener una pelea desde el primer día, desde el primer avistamiento en Guanajerín. Cuando le quita el dinero al marinero. Claro, pero hablábamos del premio, ya lo son ustedes. 10.000 euros, el equivalente a 10.000 euros por año y de por vida. ¡Hala! Vamos, el sueldazo, el sueldazo. Y el Martín Alonso lo defiende y le dice a Colón que eso no se hace, que eso no es de persona decente y de hecho Colón luego protesta en la copia del día diciendo que el Martín Alonso lo ha puesto verde, se ha metido con él, no sé qué, hay que ver, que es sinvergüenza, que no sé qué, y dice que le dice tales cosas que no la puede decir. Pero claro, lo que sí se puede decir es que él y escribe y al final se apropia y se queda con los 10.000 maravillajes de por vida. Decir que Martín Alonso es el personaje olvidado. Exactamente. Entonces, ese mismo choque es el que impediría que aunque la isla de San Salvador hubiera sido muy fértil, allí no baja nadie. Porque ya hay una lucha entre Martín Alonso y su hermano en la otra carabela contra el Cristóbal Colón por ese abuso de autoridad que ha hecho que al hombre que los ha salvado la vida le quite un premio merecido y que él, encima de ser virrey y almirante gobernador, además de tener la paga a perpetuidad, le quita ese premio hasta que lo cobra y lo utiliza hasta que se muere. Bueno, como nos ha ido citando el recorrido, porque hay que conocerse muy bien el Caribe como tú, nosotros vamos a ver porque tú decías, claro, hemos visto el salvador, por Dios, ¿no? En este caso que en la época y el que lo salva de haber encontrado tierra, ¿no? Que mejor dicho. Luego, la siguiente... Es que si llega también en la tierra firme a otro San Salvador es ya la confirmación de que es la tierra firme y ya él se siente potente cuando prohíbe el oro, que cambien oro y crea un segundo incidente con Martín Alonso muy fuerte, porque Martín Alonso es un auténtico capitán. Él defiende a su gente como si fuera él. De hecho, en los pleitos también hablan los testigos de que varios de ellos habían oído incluso hablar que Cristóbal Colón le dijo a Martín Alonso que fueran con él, que él iba a partir con Martín Alonso como hermanos, todas las ganancias. Y Martín Alonso aquí dijo que no, que partir primero pagarle a los marineros lo que se les debe y que le dieran al otro su premio y que dejaran que cambiaran oro que se les prometió allí en Palo de la Frontera y en Moguer. Y Colón no acepta, no quiere. Entonces quiere quedarse con todo. Colón es que le gustaba mucho el oro, muchísimo. Bueno, hemos dicho primero San Salvador, luego. Un momentito, lo que te dice de que le gustaba mucho, él mismo lo reconoce en el cuarto viaje, en la relación, que dice el oro es el celentísimo, del oro se hace tesoro y el que tiene oro hace lo que quiere en el mundo y hasta puede llevar su alma hasta el paraíso con el oro. Madre mía. Eso es Colón, el texto suyo por su hijo y por su nieto todo marcado y escrito en la copia y en todo lo que han encontrado. Bueno, bueno, un peligro. Además, bueno, lo que yo me quería reflejar es que el primero le pone nombre, digamos, al Salvador, la siguiente es Fernandina. La siguiente es la Concepción de Santa María. La Virgen de Santa María. Siquitita. Pero va al oeste y luego después la siguiente es la Fernandina. Que la podemos ver a la misma. Que es muy larga y que va casi norte-sul. Ahí la vemos y ese sería el recorrido que hace Colón, Exacto, exacto. Pero antes ya había pasado y había vuelto. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Esa isla mide 100 kilómetros. Qué barbaridad, como de aquí a Sevilla. Pero es que la otra, la suma con la que chocaba y volviera en 220. Lo que pasa es que era un estrés, era como un río ahí de arena, a veces salía el arrecife, otras veces no. Entonces era imposible de pasar por ahí. Y en la siguiente imagen veremos lo que sería la de Cuba. Ahí cuando llega a la bahía de Bariay, que es la que está abajo. Sí, sí, la vemos con la estrella. Ahí es donde está esa peñón de los enamorados y hay otra que aparece una mezquita, que es la cita, y dice eso como se fue arriba, pero él no dice en la copia ni en la carta de que va a comprobar que sea la tierra firme. Eso no lo dice. Eso se sabe por lo que va navegando. Pero por la dimensión de la isla, dudas puedes tener. Claro, claro. Hay tantas montañas tan grandes y tanta agua en los ríos que dice esto es muy grande. Y entonces, cuando llega arriba que veis la flecha que ya se ve como termina y vuelve, es que han llegado a 23 grados de latitud norte y la costa sigue yendo hacia el norte y entonces le salta viento contrario. Y como la NAO no puede seguir porque la lleva un poco atrás, entonces Colón dice ya estamos. Esto sí es la tierra firme. El piloto será equivocado al tomar la latitud y estaba ya enfermo. Un grado son 50 kilómetros. Un grado 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros más o menos. Entonces, falta de 100 kilómetros. Esto vamos ya bien, esto ya es la tierra firme. Entonces, como ya no puede ir más para adelante, como la uva está en verde, pues nos volvemos y reconocemos que esta es lo que es la tierra firme. Y entonces, cuando vuelven encuentran un otro cabo que parece que termina Cuba que es el cabo Lucrecia. Eso lo vemos a continuación porque todas estas cosas hay que verlas. En la siguiente. imagen que vamos a ver, claro, el famoso que él busca ahí. El cabo Alfa y Omega, el segundo. Sí, lo que vemos es la representación de la isla de Cuba. Y luego después, la provincia esa de donde está el cabo Lucrecia, que está en 21 grados de latitud norte, que es parecido a la bahía de Bariá, y está muy cerquita, pero ahí ese cabo hace que se va al sur y al llegar y ver que se va al sur y luego un poquito hacia el sudoeste, él ya piensa que ahí ha terminado esa tierra firme y entonces a ese cabo Lucrecia le llama el cabo Alfa y Omega verdadero. Piensa que el otro... ¿Queréis que ya lo han encontrado? Ya lo han encontrado. Y entonces, desde ahí es cuando se pone rumbo directo al Cibao. Pero claro, en el mapa que tiene Colón, del piloto este primero, desconocido, desde el cabo Alfa y Omega hasta el Cibao, a la isla del Cibao, hay 900 kilómetros. Entonces, cuando él sale desde esa punta Lucrecia, pensando que es el cabo de Alfa y Omega, piensa que la isla del Cibao está a 100 kilómetros. Pero, como hay viento contrario y corriente contrario, empiezan a... están tres días y la Nau no puede avanzar, avanza muy poco, avanza muy poco. Entonces, una noche, sin avisarle al Martín Alonso, que siempre es el que iba primero, rompiendo fuego, la forma más peligrosa. Aquí van los tres juntos. Aquí van los tres. Primero va la Pinta con el Martín Alonso, después va la Nau por medio y detrás va, por si hay problemas, el Vicente Yáñez con la niña. Entonces, como van haciendo bordadas, entonces esa navegación no es como ir en línea recta cuando va el viento en popa, sino que él tiene que ir de la dirección que tiene, unos 45 o 50 grados hacia la izquierda y luego otros 40 o 55 grados hacia la derecha y va haciendo zigzag, navegación en zigzag. Entonces, ¿qué ocurre? Que Colón dice él en su copia del diario que veía que el Martín Alonso había virado y se le venía para él. Entonces, él sin decir ni pío, da la vuelta y ordena a la niña que se vayan a Cuba otra vez porque con esa marea, esa corriente que no van avanzando, vamos a ir allí a tierra a fondo de ahí y esperar que cambie el viento. Pero no le avisa al Martín Alonso. Que se queda solo en la cama. Se sigue navegando, todo lo que se hace que amenace y cuando amanece ve que no hay nadie, que se han ido todos los barcos, entonces, prudentemente no puede volver porque en la ceñida, si el otro viene todavía ceñendo, tú no sabes dónde estás. Entonces, él piensa razonablemente que lo suyo es estarse allí quieto y esperarlo un día, a ver si llega. Pero como no llegan porque Colón se ha ido a la tierra otra vez de Cuba y costeándola hacia abajo, hacia el sur, hasta buscar el paralelo 19 norte porque él estaba en el paralelo 21, pues entonces, el Martín Alonso, viendo que no llega, como él tiene la carta, una copia de la carta de Cristóbal Colón que le dio el piloto desconocido, que ya vimos el día 25 de septiembre como se la enseñó y como el Martín Alonso la tuvo en su carabela durante tres días, es lógico que la copió. Es lógico y es natural. Entonces, él con esa carta, sabiendo ya el destino, él se va derecho hacia la isla del Cibao, a la isla de Haití. Pero, como decimos, desde la isla de la Florida, de la península de Florida, hay 900 kilómetros, desde esa zona que está mucho más cerca, desde Cabo Lucrecia, a 900 kilómetros vas a parar a la isla de Puerto Rico. Que también. Exacto. Entonces, el Martín Alonso en tres días llega a la isla de Puerto Rico. Y entonces la reconoce y es el primero que llega y se da cuenta que es la otra isla que en el mapa también aparece. Claro. La toma posesión de ella y, además, cambia de rumbo y se pone hacia el rumbo oeste a buscar ya la isla del Cibao que está a 100 kilómetros de la de Puerto Rico. Es decir, es que Puerto Rico está a 200 kilómetros de la isla famosa del Sombrero en el paralelo 19 norte. Puerto Rico está en 18, 18 norte. Está muy cerca. Es que es el paralelo que llevamos. Ahora están haciéndolo al contrario. Lo que nos demuestra es que están siguiendo esa carta nótica que es correcta, que es verdadera. Mientras tanto, ¿qué hace Cristóbal Colón? Cristóbal Colón se va yendo hasta el sur final de la isla de Cuba y ahí ya la tercera, el tercer cabo alfa y omega. ¡Otra vez! Dice, aquí acaba todo y ya sí ve que la isla se curva y que ya no se puede seguir. Y están en el paralelo 20 norte. Y entonces él dice, pues bueno, vamos a buscar el 19 norte y lo seguimos corriendo hasta que lo encontremos. Pero, ¿qué pasa? Que al cruzar desde el cabo oeste que se llama Maixí, el cabo de Maixí, en Cuba, cruzan y está a unos 95 kilómetros está el principio de la isla española y ellos van a parar justo a una bahía que hay pequeña que dice en la copia del diario Colón que se parecía mucho con la bahía de Cádiz y le puso Puerto María. Pero como estaban en 20 grados de latitud norte, él quiere buscar el paralelo 19 para seguirlo. Él no piensa que esa isla es la isla de Haití o la isla del Cibao porque tenía que estar a 900 kilómetros. Si está a 100 kilómetros es otra isla. Por lo tanto, él busca hacia el sur. Pero eso no lo dice. Lo vamos a dejar allí a Colón buscándose, bueno, separados por el Caribe, qué miedo en aquella época estar. Lo vamos a dejar ahí porque viene una parte interesantísima justo después con el fuerte de Navidad, la desaparición de una de las embarcaciones y Colón con su avidez de oro. Lo vamos a ver justo después de publicidad. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí después de la publicidad y vamos, estamos hasta mareados de las devueltas que están dando Cristóbal Colón y los demás navegantes, Martín Alonso, etcétera, todos los demás porque están intentando reconocer lo máximo posible Colón con sus ganas del Alfa Omega y en dirección a Asia, a China, a la supuesta China y sin embargo, Martín Alonso que lo han dejado solo, yo estoy recapitulando un poco, lo han dejado tirado en alta mar al pobre, pero que bien aprovecha este hombre el tiempo. Martín Alonso lleva la carta náutica que ha copiado desde el doctor Colón y como sabe cuál es el puerto de destino porque está además marcado en la carta náutica como el punto más al norte que es el Monte Cristi y justo al lado es donde está la entrada para el Cibao que es donde es la región de las minas de oro del norte de la isla de la española o la isla de Haití que llamaban los indígenas. Entonces, Martín Alonso como sabe que si se pone a moverse los otros tienen que venir dando bordada y va a ser muy difícil encontrarse, él se va directo al puerto del Cibao para esperarlo allí puesto que sabe que el otro va allí. De Colón no se fía mucho pero de su hermano Vicente sí, entonces él sabe que tiene que llegar allí. El plano que esto es de mano de Colón este plano es mano de Colón que es todo el Colón vemos la española que para que ustedes por si alguien no lo sabe la mitad de la izquierda es Haití y la mitad de la derecha es Santo Domingo también es la isla del Cibao mítica isla porque es la del oro la región del oro el Cibao es rocoso zona muy rocosa y es donde estaban las minas de oro ahí arriba ahí lo que pasa es que al pasarlo del programa de Word al pasarlo al PDF se ha elevado como un porcentaje aproximadamente de unos 20 o 30 kilómetros y entonces habría que bajar la mitad donde veis la línea esa azul y donde está la línea roja hay que bajar las estrellas esas más abajo un poquito más abajo porque la estrella de la izquierda esa que hay más abajo tenía que estar al final de la línea de la costa del noroeste claro Cabo San Marcos eso el Cabo San Marcos y en cambio la otra que está más arriba sería donde está la punta del Puerto María la bahía de Cádiz de allí de la zona aquella o San Nicolás que le llaman después y en el otro lado parecía igual donde está la otra señal sería bajarlo hasta las minas de oro del Cibao claro y la de arriba sería el Puerto Martín Alonso que está en todo lo alto Puerto de Martín Alonso que le puso su nombre por supuesto mientras Colón sale de la isla de Cuba que él piensa que es la tierra firme y se entra a donde está la bahía de Cádiz que él llama Puerto María está en 20 grados norte de ahí tiene además un cabo que le llama Cabo la Estrella porque ahí bajan los marineros a tomar la latitud los pilotos y ya descubren que están en el paralelo 20 norte con lo cual dice bajamos entonces esa costa y llegaremos al paralelo 19 norte y lo seguimos hasta llegar para ahí han hecho 100 kilómetros pues les quedarán 800 kilómetros para llegar a la isla del Cibao pero ¿qué ocurre? que desde ese punto en la propia copa del diario eso lo borran y no lo ponen sino que ponen que Colón llega a la isla del Puerto María y de ahí se pone a correr el paralelo 20 norte falso ellos van de hecho esta carta la hace Colón como si no va a saber esa parte de la isla de la parte de la izquierda que baja hasta el cabo San Marcos entonces ese cabo San Marcos está en 19 norte que es donde él va buscando entonces cuando llega ahí ¿por qué no sigue? pues no sigue porque encuentra que esa isla baja luego hacia el sur y luego hacia el oeste y es el cabo tiburón que va casi 200 kilómetros hacia el oeste y no hay paso entonces de ahí se tiene que volver otra vez para arriba por eso no sigue dibujando para abajo es que no ha pasado es que eso tiene que pasar por donde va para dibujar hay que ver lo que da de si un mapa no sigue esa reina para abajo vuelve por arriba vuelve por arriba y ahora cuando llega allá arriba para despistar el falso Hernando le llama le borra el nombre de Puerto María y le pone Puerto de San Nicolás y el propio Las Casas en su historia que además digo que no la leyera nadie hasta que pasaran 50 años porque él decía verdades que no quería que se supiera entonces cuando él vuelve por arriba le pone San Nicolás dice Las Casas en su historia esto no lo entiendo yo ¿por qué a este le puso antes el Puerto María y ahora le pone el Puerto de San Nicolás? claro luego ha estado antes antes ¿cuánto? una semana antes ¿os acordáis de la semana de calmas que hubo antes de llegar a la primera isla del sombrero que te pusieron una semana de calmas para luego decir que no habían podido llegar aquí pasa igual una semana dice que estaban en Baracoa allí sin viento y que se quedaron allí en la playa y es falso porque la misma carta Santangelo dice que no paró excepto la española por lo demás siempre estuvo navegando luego está claro que él bajó llegó hasta la isla hasta el cabo San Marcos que además no sé si sale por ahí que él le nombra ese sitio porque nos da la latitud y la longitud y el rumbo y la distancia y es justo el cabo San Marcos el cabo del elefante y ahí muy cerca del cabo del elefante se ve una roca muy grande que está rota y ese es el cabo elefante de él pero ¿qué ocurre? que ese falso Hernando el que dice rumbo de arma que tiene muy pocas luces pone el cabo del elefante por el otro lado al lado de la isla Tortuga y allí no hay elefante ni hay nada hay ninguno para despistar pero sin embargo es otra demostración de ese falseamiento de esa copia del diario tan brutal y tan tosca porque eso se ve que no tiene pie ni cabeza y mientras Colón está haciendo todo esto o sea buscando por donde están las minas porque es lo que está buscando Martín Alonso ¿dónde lo encontramos? Martín Alonso como ya sabemos que no están navegando porque los indios le digan de hecho aquí todavía no hay indios a bordo estaban ellos con la copia del mapa hasta que no lleguen a Navidad y allí ya durante una semana hace 10 días se está edificando ya se entra en contacto con los indígenas los otros 4 días le van dando regalitos y se hacen amigos de ellos pero es que Martín Alonso desde la isla del Cabo Lucrecia se había ido y ya el día 27 del mes de noviembre ya había llegado a los 900 kilómetros y había llegado al final de Puerto Rico madre y entonces vas hasta el B llega 19 norte y un poquito más abajo a 40 kilómetros ve Puerto Rico que tiene también montes altos entonces se acercan Puerto Rico es más pequeño tendrá unos 170 kilómetros por unos 80 y entonces reconoce que esa no es la isla española que la tiene dibujada Colón dice cuando veamos la española dice que española mide más que España en todo circuito ¿cómo lo sabe él? por la carta náutica que lleva claro de ese prenauta que ya se dio la vuelta entonces el problema con la cartografía en esa época donde se va por estima es que cuando hay corrientes contraria tú pones más distancia porque tú no sabes qué fuerza por eso dice que había más de 1000 kilómetros de costa hay 700 kilómetros pero las corrientes te hacen que te parezca que has corrido más tiempo y has corrido menos o al revés te hace de correr más de lo que tú quieras entonces Martín Alonso cuando llega a la isla de Puerto Rico toma posesión de ella dándose ya cuenta de que están allí y además lo hace en una declaración donde toma posesión con el escribano escribiendo y con todos los datos ahí sí ya con banderas y toma el nombre del rey y a nombre del rey y entonces en ese momento que él está ahí ¿dónde está Cristóbal Colón? porque esto que llega es el 27 pues le está llegando a la bahía de Cádiz a la famosa bahía sí, sí la que está ahí en Haití entonces desde ese punto desde la isla de Puerto Rico aproximadamente a 100 kilómetros está la isla española al cabo del engaño y de por ahí se sube para arriba entonces él llega a la isla de allí va bajando y el día 28 llega hasta Monte Cristi y ve desde Monte Cristi a 70 kilómetros está una bahía que se llama Bahía Luperón él le puso el nombre porque está muy dentro de hecho ahora es un puerto de huracanes es un puerto muy bueno para barcos medianos para refugio claro y ese puerto ese puerto del Martín Alonso que él le llama y así le llamaba todo el mundo en esa época está justo al norte-sur con el pico Duarte que es el pico más alto de la isla española que tiene 3.100 metros de altitud y es la entrada al Cibao y está a 115 kilómetros del puerto de Martín Alonso y Colón ya en su primer viaje dice que desde desde la costa hasta las minas hay 120 kilómetros Martín Alonso está en el sitio perfecto de un gran piloto un gran capitán y un hombre de primera magnitud volvemos a ver el plano de Colón porque vemos ahí las minas de oro ahí a la derecha en este mapa de la española claro esta isla de Haití por tanto de la española con Santo Domingo Puerto Rico también es de Martín Alonso exacto de hecho los reyes se lo reconocen como él muere a la vuelta ya lo veremos entonces los reyes se lo dan a su hermano a Vicente Yañez y tenía el primer propietario de la isla de Puerto Rico ¿qué descubrimiento primero hizo? nada más llegó hasta Cuba y allí ya se perdió porque ya lo que va haciendo es siguiéndole las telas al Martín Alonso claro de hecho cuando Martín Alonso funda el puerto de Martín Alonso que es aproximadamente el 1 de enero Colón está en el cabo del elefante allí con el elefante distraído mirando que hacía el elefante una gran roca y entonces se va yendo hacia arriba y protestaba y eso lo dicen algunos testigos de que Martín Alonso se había ido lo había abandonado y que hay que ver que lo ponía verde sin saber que era el culpable de no haberle avisado de que había que cambiar de rumbo entonces cuando Cristóbal Colón ve ya que allí no hay paso para pasar sino que se vuelve otra vez al puerto de María al puerto de la Bahía de Cádiz y que luego después el falso Hernando le cambia el nombre y le pone el cabo Nicolás que se sigue llamando hoy día el cabo Nicolás Colón se quedó sigue avanzando y Colón llega buscando y él no sabe dónde está de hecho cuando está navegando por arriba claro está a 300 kilómetros de donde debería de ha navegado 300 kilómetros de los 900 que tendría que navegar luego él va por ahí pero Colón tenía un problema que tenía una enfermedad en los ojos y no se veía bien y entonces quería acercarse a la costa y eso lo va a decir Pedro Martín de Anglería que era coronista de los Reyes Católicos y el tutor del Príncipe Juan que dice que él fue amigo de Colón y le contaba todo y entonces le pregunto bueno qué pasó con lo de la nao que se hundió y tal y dice es que yo quería acercarme mucho para reconocer la costa y entonces una un arrecife invisible pues chocó con la nao y la nao hizo agua para el arrecife de coral y la nao se hundió con la suerte de que la profundidad era solo de unos 5 metros y el agua quedó en la borda era un buen tiempo no había gran oleaje nadie se ahogó y nadie se ahogó ellos piden ayuda y entonces este fue el hecho que a mí me hizo empezar cuando yo era cadete de la Marina Mercante Española de que yo hasta ese momento para mí la copia del diario de Colón era la Biblia pero cuando me dice que cuando ya se hunde el Colón le echa la culpa al maestro de la nao Juan de la Cosa que era el dueño de la nave y le dice que se vaya a echar un ancla y a amarrar el barco y dice que este hombre Juan de la Cosa se escapa y se va a refugiarse en la carabela porque tiene miedo de que el barco se ha quedado varado y dice que además se fue a buscar a la niña que estaba a Barlovento 3 kilómetros entonces si dice que había calma chicha que el mar estaba como un plato ¿cómo dice que Juan de la Cosa se va a Barlovento a buscar a la niña con un bote? Barlovento es si hay viento si no hay viento no hay barlovento es como un llano si hay un sitio llano no hay un monte el barlovento es una montaña y el sotamento como un valle entonces si hay un llano ni hay monte ni hay valle y si hay barlovento hay viento entonces por ahí yo ya empecé a decir esto no cuadra hasta aquí me pensé yo que todo lo que decía el diario de navegación era correcto y era verdadero y ahí empecé que no que es una mentira carrafal porque además es ese falso Hernando que era un desastre como persona sensata sino que era un peliculero venga a hacer películas venga a hacer cosas y decía que había una calma chicha y que se fue a Barlovento escapándose cuando era mentira es decir si no hay viento ni nada ¿cómo se va a escapar el dueño del barco sin peligro? y después cuando al final vuelve el Juan de la Cosa con la otra barca de la caravela el que se va a la niña es el Cristóbal Colón dejando abandonado todos allí claro bueno abandonado hemos de decir que que esta nao todavía es mitología porque se sigue buscando puesto que como tú dices la marea la cubre cinco metros cinco y eso cuando van a reconstruir fuerte navidad esa madera que está fuera del agua la arranca y la quitan solo queda un poco pero después cuando se vea lo que pasó allí que los mataron a todos los pobres que quedaron allí se quemó también esa parte pero hay una parte que está sumergida que yo tengo una investigación donde sé dónde está y si nos ayuda alguien y Dios quiere bueno pues pues sí porque el siguiente paso con la con la nao hundida la nao santa maría mítica como el el apolo cuando llega la luna exactamente es la nave más una construcción humana mítica largos le podemos poner mis nombres la cuestión es que se hunde por culpa de la miopía de Colón y le echan la culpa a Juan de la Cosa y a un pobre grumete que dice que estaba con el timón se fueron a dormir todos otra falsedad era la guardia de Cristóbal Colón eso también lo ocultan además hacen una maniobra que es típica de Hernando Colón que era un cosmógrafo donde si tú estás en latitud de 30 grados norte la noche dura menos de 13 horas en diciembre que es cuando ocurre el día de navidad fue cuando pasó por eso llamaron fuerte navidad y entonces si están en latitud de 42 grados norte la noche dura 14 horas y es a las 6 de la tarde de noche luego como las guardias se hacen en tres partes cada guardia tendría cuatro horas y media entonces si a las 6 empieza la guardia a las 11 y media ya Colón había salido de guardia y como la segunda guardia era de Juan de la Cosa pues ya dice como el hundimiento fue a las 12 de la noche pues le echa la culpa a Juan de la Cosa eso ya es una cosa hecha en plan de un catedrático de astronomía pero ¿qué ocurre? que no es así el propio Las Casas protesta y dice pero ¿cómo dice que hay 14 horas? y ¿cómo dice que está en 42 norte? si Cuba está en 20 grados norte y la española está en 20 grados norte esa costa ahí ha pasado algo aquí hay algo corrupto en la letra corrupto el que la escribe y entonces en el caso de que lo que pasa que era verdad que era menos de 13 horas y hay 4 horas la noche era a las 8 horas a las 8 de la noche se hacía de noche y entonces a las 12 terminaba la dura de Colón y como fue a las 12 no hubo cambio de guardia luego la guardia era suya era la suya de hecho el mismo luego va a decir le echa la culpa a Juan de la Cosa le echa la culpa al crumete pero luego va a decir porque luego después Martín Alonso le va a enviar una carta y documentos diciéndole que está muy cerca y que él lo espera en el puerto de Martín Alonso va a decir en la propia carta en la propia copia del diario el día 25 de diciembre de Navidad que el hundimiento fue un milagro y fue una gracia porque gracias a eso encontró en las minas del Cibao sí porque claro van a plantar un campamento un fuerte bueno un fuerte un fuerte con las maderas que sobraron por allí bueno un campamento iba a hacer una pequeña fortificación de madera pero que él dice y lo dice en la carta de Sant'Angelo que por tanto como digo la carta de Sant'Angelo la hace Colón y ahí la primera mentira fue que salieron los indios recibirlos y tal y cual eso es mentira muy bonito bucólico y que él tomó posesión esto es falso eso no era cierto él ya digo solo baja y además en la carta solo reconoce que baja a Navidad cuando lo hacen entonces en ese tipo digámoslo así de operaciones Colón dice también que es otra mentira grandísima que también en la carta de Sant'Angelo no menciona nada del hundimiento de la NAO en la copia dice que fue una suerte un milagro además él dice tasativamente que dice en las casas que es palabra de todo le dé porque yo en Calle de la NAO gracias a eso se encontró el cibao y por lo tanto fue un gran milagro en vez de una gran pesar y empezó a ensalzarlo demostrando que algo habría tenido que ver si no, no diría eso y de hecho en los pletos colombinos no hay ninguna mención al hundimiento de la NAO se consideró un accidente un accidente fortuito pero claro eso echarle la culpa a Juan de la Cosa y echarle la culpa al propio Grumete eso no es propio ni siquiera de Hernando Colón que la casa dice que era un hombre muy noble educado con los príncipes y por tanto un hombre muy respetioso eso es obra del falso Hernando que era un caradura y era un literato de pocas luces como dice este rumen de armas la cuestión es que 39 hombres se van a quedar en el fuerte en el campamento el fuerte respecto al fuerte tenemos como que él dice que fundó la gran villa de la navidad en el mejor sitio y en la mejor comarca para las minas de oro pero en el segundo viaje fue un doctor sevillano que se llamaba Chanca doctor Chanca que lo vio lo habían quemado y demás y dice que ese fuerte navidad que decía era un cortijo con una empalizada de madera alrededor pero que eso ni era ciudad ni era villa ni era nada era un cortijo la cuestión es que esto sucede el 25 de diciembre cuando se funda digámoslo así van a estar 10 días allí y es cuando entran en contacto con los indígenas cuando lo ve y la narración que hay el que lo quiera leer en la copia del diario de ese primer día que le vienen los indios eso todo es de la española pues de hecho dice que coge de allí seis indios y los que los coge de la española que lo dice el propio digámoslo así cronista este famoso del tutor de roya católico mártir de anglería de que solamente vieron gente y se mezclaron con ellos en la española y que allí es cuando entraron en contacto porque los indios tardaban 4 o 5 días en hacerte amigo de ellos en el primer día como la española que es un idiote pero siempre corrían por todos lados y nunca paraban hasta que no estuvieron allí durante 4 o 5 días y ya empezaron a acercarse cuando empiezan a tomar confianza con ellas y entonces otra falsedad enorme de la copia del diario es que dice que los que salvaron a los restos del anao y a la gente fueron los indios cuando otra falsedad porque uno de los testigos de los colombinos que además era el hijo de Martín Alonso Pinzón dice que el que salvó a Colón y al anao y los restos que quedaron fue su hermano su tío Vicente Yáñez y los marineros de la carabela niña que son los que lo salvaron fue a los 2 o 3 días cuando ya los indios empezaron a ayudar y a hacer cosas pero hasta ese momento fue la carabela niña la que lo salvó y eso los pletos colombinos lo dicen todos lo salvó el Vicente Yáñez Luis Miguel tenemos que ir que se nos acerque el tiempo pero claro 39 personas se quedan al campamento Colón que ha quedado con Martín Alonso en alta mar si eso cuando Martín Alonso Martín Alonso está tres semanas ha ido al Cibao ha cogido oro y ha vuelto la mitad del oro se lo ha dado para la gente y la otra mitad la ha guardado para dársela a Cristóbal Colón entonces cuando los indígenas le dicen que ahí había otros barcos como ellos Martín Alonso le manda una carta donde le dice yo ya estoy en el puerto del Cibao estoy justo a la entrada en la bahía que te espero aquí y Colón le manda otra con los mismos le manda otra carta eso lo dice Oviedo donde le dice que no que vaya él al Monte Cristi que está a media distancia desde la Navidad hasta Monte Cristi hay 50 kilómetros y desde el puerto de Martín Alonso hasta Monte Cristi hay 70 con lo cual media distancia pero que pasa que Martín Alonso no iba a querer que se quedara allí 39 hombres porque él había visto que los indios eran salvajes y mataban mataron de hecho a uno por lo visto ya atrás hirieron cuando se acercó él a las minas de oro del Cibao entonces él no quería Colón que es un zorro un zorro económico y del dinero dice como venga aquí el Martín Alonso al Monte Cristi que está a 50 kilómetros va a querer ir a traerse a la gente porque ya en las dos carabelas si caben los 39 hombres los 40 y entonces él cogió y cuando vio de venir Martín Alonso salió rápidamente en su busca y salió a alta mar y de hecho uno de los varios testigos que dicen es el que iba en la carabela pinta que lo vio todo el García Vallejo que dijo que él cuando ellos se acercaban Cristóbal Colón salió y se acercó a ellos y ya no lo dejó de ir al Monte Cristi aunque la copia del ciario dice que sí esta pelea duró tres días tres días siete, ocho y nueve de enero se fueron al puerto Martín Alonso donde cuando bajan allí Martín Alonso se baja de la carabela pinta se va a la niña donde estaba allí su hermano y Colón y le dice que venía a pedirle disculpas porque se habían separado pero no era por su culpa fue involuntario de hecho ellos desaparecieron sin haber dicho nada entonces Colón dice en la copia del diario que todo es mentira este es un falsario nada más que un embustero por su culpa se ha hundido la nado Santa María porque se ha ido este no más que quería oro y además le decía que en la copia del diario es para morirse dice que el Martín Alonso con un indio que Colón le envió allí le había dicho que le iba a dar mucho oro y por eso el Martín Alonso se fue solo cuando el pobre se había quedado a oscura pero el hecho es que el Martín Alonso cuando llega y el otro empieza a protestar se hace el tonto porque la mayoría era familia y amigo del Martín Alonso y era el hermano estaba en el barco del hermano y en el otro el suyo y entonces el Cristóbal Colón le da los 900 pesos de oro le dice esto es la gente pero claro Colón dice no que eso no porque la había dado a la gente y tal y que se lo tenía que dar todo o nadie lo que se ha cogido la gente es para ellos esto es lo que he cogido yo para mí que te lo doy para ti venga tómalo y Colón dijo que no y entonces ya se enfadó también el Martín Alonso y dijo bueno y la gente que hay allí hay que ir a por ella el Cristóbal Colón armó un escándalo que no que él era el almirante que era el que mandaba que el poder del rey era hacer lo que él quisiera y podía hacer con la gente lo que quisiera y yo le decía que no que eso no se puede hacer y entonces en la trifulca llegó el momento que entonces ya dijo Martín Alonso bueno pues si tú no quieres ir a por la gente ni por nada ahora voy a llevar a decir mi baza que yo he sido el que he descubierto esta isla el primero que nadie yo soy el primero que he ido alcibado a las minas yo soy el primero que es oro y he tomado y he tomado nombre el nombre del rey el mojonado que decían que es poner allí unas marcas de piedra donde reclamaba la propiedad del rey de España y que era eso el que había descubierto entonces allá el Colón se cabrea al máximo y le dice que va a hacerlo ahorcar en la puerta de su casa en cuanto lleguen a España entonces Martín Alonso dice vale eso es lo que yo merezco por ayudar a un individuo de tu baja clase pero vamos que el rey juzgue y que el rey diga quien ha sido el que se ha portado bien y el que se ha portado mal y a partir de ahí se inicia ya lo que sería el viaje de retorno bueno menos mal que estaba allí Vicente Yáñez todos los demás que pacificaron la cosa pero dejaron a los 39 en el fuerte de Navidad y comenzaron el viaje de vuelta anunciado por Martín Alonso que lo iban a masacrar y de eso lo masacraron en el siguiente viaje estaban todos muertos claro hubo no se sabe por qué hubo un enfrentamiento luego se interrogaron y hablaron entonces el indio este cacique guanacagari que era de los buenos digamos que estaba a favor de los españoles dice que es que se fueron formando pequeños grupos y se van por ahí buscando mujeres trapiñando y haciendo cuatro perrillas hasta que los indios de la parte este que eran medio caribe y medio caníbales se cabrearon 3000 hombres fueron allí los mataron y que pegaron fuego a todos se los cargaron lo único que queda lo único que queda cuando hablan de que los españoles iban exterminando y matando a gente vemos que no los primeros masacrados fueron fueron nuestra gente 39 españoles es los primeros que mueren en todo este tema de la conquista y luego veremos también el pobre Martín que coge fiebre por ir al río cogiendo oro para luego dárselo a Colón que así se lo agradeció y muere también y no podremos saber parte de las cosas por esta desgracia pero es que había fiebre las malarias de hecho se decía mucho en plan de crítica cuando venía la gente de allí en esa época que Colón hablaba tanto de aquello tan rico y tal y luego al final la gente volvía con tanto brillo como el oro pero sin el mismo color porque venían todo amarillos de las malarias y todas las enfermedades bueno pues lo vamos a ver aquí Luis Miguel porque estamos el viaje de vuelta lo veremos dentro de un tiempo que no fue apacible porque ya vemos la tormenta que se ha liado ya vemos la tormenta bueno sin más emplazarles aquí que dentro de 7 días volvemos a Zona Historia con un nuevo programa que va a hablar de la historia nuestra de la historia de España de Andalucía de Cádiz aquí en su casa en Zona Historia sin más nos vemos en 7 días